Voy a cantar un corrido de una historia verdadera Sabe yo soy de la mafia y vendo de la más buena Y siempre traigo conmigo bolsitas para dar el prueba Me citaron en la orilla por fuera de Culiacán Quería que yo les mostrara la droga para comprar Pero ya andaba la muerte, ellos me querían matar Llegué y me bajé del carro, con ellos yo me acercaba Mi cuerpo sentí, las balas que me quemaban Hay un lado de mi carro, la muerte me acercaba Saben es verde señores, lo de la televisión Si le ofreces manzanita, a la muerte a lo mejor Te dijo vivo y se va, algo así me sucedió Estaba yo organizando, la muerte se me acercó Me dijo llegó tu hora y de un brazo me tomó Le dijo te tengo un trato y la muerte lo aceptó Hablo le dijo la muerte, te escucho cuál es tu plan Le dijo yo soy muy macho y tú no te rejarás Traigo una bolsa de polvo y un perico te pondrá La muerte me lo aceptó, son las cosas de la vida Mientras allá periqueaba, me miraba y se ría Me dijo ya no te toca y se llevó la bolsita Ya con esta me despido, hoy sigo vivo y muy fuerte Si quiere vivir más tiempo, no se conviene en su suerte Cuando les llega la hora, háganle un trato a la muerte